¡Suscríbete al canal! del marítimo vamos con el desportivo Aves y el famalizado Aves local y visitante famalizado local y visitante vamos con el Porto y el Gil Vicente Porto con tres camisetas, local visitante y alternativa, linda camiseta alternativa de esta temporada y esta también dando bastante conocida ya por los 90 la amarilla Nike local y visitante del Gil Vicente uno de los ascendidos me parece si no me equivoco a la Liga NOS esta temporada Moreirense que siempre tiene unos kits espectaculares local y visitante y creo que en PES tiene una tercera que es muy buena creo, no estoy seguro pero esta visitante está muy buena local y visitante mira que linda esa el amarillo y verde siempre quedan bien los kits de Pacos Ferreira Portimonense y Río Ave local y visitante local y visitante de Río Ave vamos con el Santa Clara y el Braga Santa Clara local y visitante local y visitante alternativa mira esta mira lo que es esta como la deliraron acá con el Braga mira que juegas con esta mira lo que es más madera como la deliraron con Braga Benfica señores y Sporting Lisboa Benfica local y visitante solo dos para el Benfica y el Lisboa con tres camisetas local y visitante y alternativa muy linda las tres me encantan estas camisetas siempre la de Lisboa esta está buenísima las alternativas siempre son muy buenas y las visitante las hacen un poco psicodélicas pero están muy buenas también vamos con el Victoria y el Setúbal para terminar las camisetas del Líganos ahí me la hacen como de las torres de los castillitos ahí de de la local y visitante de las transparencias y local y visitante del Setúbal marca Jamago las camisetas del Victoria Setúbal señores Líganos la acabaste de ver acá en Fibastars.com no te voy a dejar tu like compartir con tus amigos suscribirte al canal y nos estamos viendo en un próximo video acá en Fibastars.com chau